Muy buenas chicos, hoy os vamos a enseñar los nuevos kits de Vivarium que hemos sacado en la web. Tenemos cuatro modelos, uno que iría con roca dragón, con madera dragón o con roca dragón. Y madera, las ramitas, la rainforest, miro para allá porque está salida. Y otro kit que sería roca media con madera dragón. Es para nuestro amigo Buda Discus, que sería con roca dragón, con roca velia y madera rainforest. 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 Bueno chicos, aquí vamos con el primer kit Vivarium para cangrejitos. Haremos un zoom. Este va para Buda Discus. Los kit Vivarium llevan ya pegado de serie en el biweb, en la parte trasera. En este caso nos han pedido una bombita para hacer todo el tema de lluvia para la trasera. Vamos a ir colocándolo. ¿Y qué incluye el kit? Bueno pues el kit de serie lleva, en este caso, en este caso que nos ha pedido el señor José, que lleva arena de sílice, que son todos los kits, lleva también las ramitas y roca media. ¿Vale? Todos los kits llevan un poquito de componente de fusión, cianocrilato, en gel y en líquido de sacana. ¿Qué más nos ha pedido el señor José? Bueno pues un pack de plantas, con selaginela, un blossom, tripartita, busgo, ficus puntata, un poquito de robo, unos cuantos espejes y, como extra, la nueva Chihiro Serie B. Una pasada de pantallas que se programan con Bluetooth para poder intensificar la luz o bajarla según en la hora del día. O sea, un espectáculo. Así que nada, vamos a prepararlo todo. Esto se va para Castellón.